Hola gente, soy Magicamba y es la primera vez que abro este canal, bienvenidos a los que hayan entrado y les haya gustado, espero que os guste mucho, os traigo la actualización 5, porque si te digo la verdad, me da igual el juego, me gustan todos, bueno, voy a intentar jugar un poco, a ver si os gusta, y si os gusta, pues intentar hacer más capítulos, pues, haré, por ejemplo, Saludos y bendiciones, Ramajal Grande, elegido por los dioses para unir a vuestro disperso pueblo, oh poderoso rey, vos fuisteis el primero, me han tocado los polinesios, los polinesios, lo he hecho a la par, así que, el tarea de que me va, me gustan más los españoles, si te digo la verdad, pero bueno. Como primer rey de Hawái estandarizasteis el sistema legal y tributario e instituisteis el Mamaloje Kanawai, un edicto que protege a los civiles en tiempos de guerra, asegurasteis la unidad y soberanía continuas de las islas mediante poderosas leyes y gestas, aun incluso tras vuestra muerte en 1819. Voy a apagar el... A ver... A ver... A ver... No hay un combate a dos casillas o menos de un Moai, los mejores guerreros son el guerrero Moari y el Moai, que hace mucho tiempo que no juego y no lo controlo bien. Pues eso Soy nuevo, tener paciencia Porque Aparte el micrófono todavía no lo controlo bien Es la primera vez que me he comprado Estos cascos, no sé cómo dirán Es la primera vez que me he visto un canal Que juego para gente Y bueno Espero que me deis una oportunidad Que os suscribáis a mi canal Y bueno A ver si va bien la cosa Vamos a empezar con los colonos A ver Voy a moverme por aquí Quiero un sitio que haya agua Porque así Poder hacer el puerto Por si acaso Hay gente Intentaré no hacerlos muy largos Vale Unos 20 minutos De 7 minutos Así que voy a poner el colómetro Y a ver cómo va Una ciudad Descubrir el colón Gracias Ya lo sé A lo mejor ahora aquí Vale, claro Vamos a mirar a los guerreros A ver qué hay por aquí Mira Ruinas descubiertas Ruinas descubiertas Bien Oasis Cabras Cabras Me quedo aquí Cabras o ovejas Ahora no sé bien Deberíais fundar pronto una ciudad En la ruina encuentro los tesoros de un antiguo imperio Ha recibido un 5 de oro Bien, bien, bien Y me voy a poner aquí Hay trigo Me voy a quedar aquí En lo que hay Siguiente turno Pues esos chicos Por favor Tened paciencia Vale Que es que Incluso al hablar Me cuesta todavía Porque no estoy acostumbrado A ver Fundar la primera ciudad Oh, no, no, no Hostia Yo quiero ir ahí A ver Gran meseta Maravilla natural Encuentras Perdón Maravilla natural encontrada Enhorabuena Has descubierto El gran La gran meseta Ha aumentado la felicidad del imperio Dimiento Vale Sí, sí, sí Gracias A ver Tendría que Esto La meseta Investigación Y la construcción Tengo cierta información Voy a construir Trabajadores Vale Y de tecnología Sabería Navegación Vela Este es el minería Mejor Porque aquí hay piedra ¿Verdad que esto es piedra? Y voy a seguir investigando Con el Perdón Pasaré al siguiente turno Ahora Yo estoy investigando Con los guerreros Vamos, que mira A ver Como veces es bueno 6800 A ver Siguiente turno Voy a la ruina ¿Has encontrado Artefacto cultural ¿Has encontrado cultural? Perdón ¿Has encontrado a sus ciudadanos? ¿Has recibido 20 de cultura? Esto a ver Ahora que estoy Por aquí Mierda Bárbaro Voy a huir de aquí Porque Paso de enfrentarme No sé si me van a ganar Aquí me están Dentro de un poblado ¿Esto qué es? Esta acumulada cultural necesitas Para adoptar una nueva política social Voy a pillar A ver Guerrero, honor Me encanta A ver Código del guerrero Quinta de producción Pero, honor Mejor ahora Esticarse a los ejércitos A prueba Voy a pillar Este Honor Vamos a probar Siguiente turno Tienen 5 turnos Con un trabajador Es que van bien los trabajadores Que sí Pero siguen cosas Vamos a esta ruina Encontraste a los supervivientes En las ruinas Se establecerá En una de las ciudades Lo que aumenta la población Ah, guay Guay, guay Una de las unidades Joder Sí, sí, sí A ver Es la piedra, ¿no? Tres turnos Tres turnos Para la minería Pues intentaré Traer más juegos Porque, a ver No va a ser siempre Silvitatio, ¿no? Aunque es un juegazo Pero me gustaría Un poquito más de variedad Por favor Espero que os guste Soy nuevo De tener paciencia De verdad A parte El micrófono No sé si me irá bien No sé si me escucharéis bien Los pobres de espíritu Heredarán la tierra Pero no sus derechos mineros Yo tengo minería Minas y talar bosques Vale Ahora solo necesito Los trabajadores Cada fuente de trigo Plátano Y hiervos Que explotes en la ciudad Un más uno de alimento Son seis turnos Está bien Uy O mola, ¿no? Muertezuma 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 Señor de los Atlánicos Ni idea de qué cultura exista De verdad Piensa No nos voy a declarar la guerra Hacemos una declaración de amistad Con Pues nada Una bruja Hasta luego Siguiente turno Si no quiere ser mi amigo Pues nada Me jode mucho tener uno ya aquí Una activitación aquí ya Has conseguido Ciudad del Estado De Génova Has conseguido He dicho No Has conocido Siguiente turno Mierda Dentro de dentro No me da nada ¿No? Quizá queráis considerarlo Hostia Está buena la tía Sí, sí Lo consideraré Voy a dar una ruina Hay una ruina Aquí Venga por ella Tenemos un trabajador Pero no hemos mejorado Ninguna casilla Mejorar casilla Ah, miren Es un mundo peligroso Y somos vulnerables A los ataques Voy a aumentar Esta casilla ¿Qué puede comprar? ¿Qué? 125 ¿Y qué valen? 55 Pues no le voy a coger De momento ya está Ya tengo aquí trigo Trabajadores Voy allí Y elegir producto Voy a poner otro trabajador Si intento explotar Lo máximo que pueda No, no quiero luchar con ellos ¿Qué lo tengo? ¿Cómo va el tiempo? Bien, va bien, va bien ¿Qué es lo que haces? Alfarería Ganadero Guay Bueno, aquí bichillos La unidad enemiga Que te hace la boca Investigación A ver Voy a pagar Con escritura Voy a pagar A ver Es que son Siete Turnos Y siete turnos El arco De pia ganadería Bastante importante Voy a pagar Por estas ruinas Con estos vaganos No podría luchar Construir granja Aquí Se adapta A una política Sexto Código de la guerra Quince por ciento De producción Cuando se entrenan Unidades Cuerpo a cuerpo Y se ponen Unidades Y se pone Inemática De la fuerza De combate Y voy A por las ruinas Para que me dan Han descubierto Un tosco mapa Que Esfira La zona circundante Maravilla Natural Encontrada Crater Crater De barriar Barringer Joder Felicidades Aumentado Rendimiento Se explora Dos de oro Será Y tres de fin Vale Guay Mola Tengo cierta Inforción Tengo cierta Que pesad Que pesad Que pesad Acá Venid para acá Que voy a durar Muy poco Putos bárbaros De mierda He dicho Que tiréis Para allá Hostias A ver Putos bárbaros Pesados Guay Espero que no me Ataquen Ahora Que me revientan Me quedo A lanzar Leches A la putas Perdón Ya vienen Mis guerreros Que me van Me van a matar Los trabajadores Cidades Como las unidades Militares Pueden defenderse Voy a lanzarles Me carga uno solo Corre 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 Canadería Pastades Reses Y ovejas Además Revela Los caballos Guay Voy a salvar Y todo No sé Voy a dejar Estos aquí Tío Que no me fío Voy a crear Otros guerreros Nuevo Navegación Pesca Voy a hacer pesca Son nueve turnos La navegación Así que Sí porque es importante A ver si Hay zona de pesca Por aquí Es que no lo sé Y estos se van a liar A palos Bueno Voy a construir un pastigital No No Si Que hago un pastigital Para las ovejas Voy a pasar Siguiente turno Soy el primero Buena tela No es todo más afilado Ah no Coño Alala Se me ha ido la olla Soy el último Perdón chicos Soy el último Tío Madre mía La 46 Ya Madre mía Hostia que confusión Yo me flipaba Iguala que soy el primero A ver Siguiente turno Bien Se me está acabando La batería del móvil Y tengo el cronómetro En el móvil Una ciudad de estado Solicita Espero que no se me apague Un saludo de la ciudad Es que yo a estos Que si te voy a ver No le hago ni caso ¿Sabes lo que te digo? A lo mejor Voy a intentar cargarme A esos bárbaros A ver si me dan experiencia Corre Los guerreros molan Mira ya hay caballos Mira aquí también hay caballos Caballos Rece vacas Un buen sitio Si no me lo quita La otra civilización Esto de aquí Hostia donde están Tío Dios que me lo quería cargar Tío Estos bárbaros Esto Que mierda Tendría cojones De atacarlo Victoria menor Uff Voy a mirar Si pesca por aquí Bien 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 El que gobierna El mar Lo gobierna todo Lo primero que voy a hacer Es un barco de faena Para buscar pesca Bueno Primero esto Tiro con arco A ver Que tiro con arco Un poco Y estos trabajadores Se van a ir aquí Para construir Una granja Construir granja Aquí Pues eso Siempre Me han encantado Los civilizaciones Todos Os he traído este Porque es el que tenía No tengo otros Pero bueno Siempre me han gustado Todos Es que es un juego Fantástico Y es muy entretenido Paso muchas horas Con este juego Antiguamente Ahora no Con este juego Soy más nuevo Pero Pero Siempre Lo fin Tatio Buah Es que me han encantado Hostia Me cago Victoria Victoria Si no Si no Trego Que cojones Hijos de puta Toma 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 me voy a ver colono es que no sé si hacer guerreros si hacer guerrero es mejor tío porque es que me va a reventar si os digo la verdad no sé en qué nivel está de dificultad así que no tengo ni idea si es tan difícil fácil normal no lo sé iba a seguir jugando así porque me gustará sea como sea la dificultad o está bien han emplumado el astil de la flecha con plumas de la misma Vale, tengo el tiro con arco, ¿esto que es? Templo de Artemisa, vale, que se vayan a la ciudad para curarse, voy a hacer el calendario. Siguiente turno, me han hecho aquí la granja, voy a ir aquí y voy a hacer otra granja, siguiente turno y ya está, me están curados, uy, los americanos, sí, 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 adiós, no voy a saber nada de vosotros de momento. Voy a crear otra granja, y los guerreros, de momento los voy a quedar aquí, me parece a mí, voy a crear un barco de faena, bueno, me voy a poner aquí, solo para hacer que se muevan un poquito, como las piernas, se les quedan atrofiadas y ya sabes que pasa, se vienen unos bárbaros y se te revientan. A ver, os vais a quedar aquí. A ver, no hacer nada. Hostia, ahora no me acuerdo cómo pararlos. Bueno, voy a poner aquí porque vienen esos. Pues bueno chicos, lo voy a dejar aquí, voy a grabar y ya en el próximo capítulo seguiremos con Fimilización 5. Y espero que os haya gustado, suscribiros, darle al link y si queréis comentarme si lo estoy haciendo bien o no, porque no tengo ni idea. ¿De acuerdo? Pues un abrazo, muchas gracias, hasta luego. Adiós.